Hola de nuevo Tengo que ponerme de nuevo en contacto con todos mis fans y con todos mis seguidores porque tengo que seguir haciendo los comentarios en cuanto a las, digamos, divagaciones, calumnias o mentiras que lanzan contra la zarzuela, la comedia musical o la revista Bueno, y tampoco sé el interés que tienen los musicólogos de hoy en día por querer decir que en la familia Videgain no hay músicos ¿Por qué ocultan que Antonio Videgain García era uno de los mejores maestros concertadores que había en Madrid? Que tocaba en, digamos, en casi todos los teatros de la capital en su carrera, estuvo en España cerca de 30 años consiguió que todos los músicos que había en su momento le conociesen ¿Por qué ese interés hoy en día de querer decir que Antonio Videgain no es nadie? Es algo incomprensible Tampoco se comprende ¿Por qué la familia Alvira, que son maestros de orquesta y relacionados con la familia Sánchez Alvira que son familia mía a partir del momento en que se conoce que tienen relaciones con la familia Videgain no se les da publicidad? ¿Por qué se ocultan que el maestro José María Alvira ha sido uno de los maestros concertadores y ha tocado en multitud de sitios como el Teatro de la Cezona? Es algo increíble Pero todavía ocultan algo peor ¿Por qué ocultan a su hija, María Intermena Alvira? Una de las mejores maestras artísticas que ha habido en el siglo XX Empezó la carrera en los años 20 y continuó hasta los años 80, señores Es una señora con tratamiento de ilustrísima señora por condecoraciones Cosa que nunca, o casi nunca, se ha dicho de ella Tampoco quería decirlo yo ¿Por qué ese interés de la musicología de hoy en día de querer ocultar la realidad? ¿Quieren críticas de prensa? Por ejemplo, de María Carmen Alvira Tengo todas estas Fíjense Todas estas Y me he puesto a mirar Simplemente llevo buscando Un mes Solo en un mes He sacado casi A página diaria Hay muchas más ¿No las encuentran ustedes? Pues, por ejemplo Aquí tengo delante una Que tiene que ver con el periódico Revista Informaciones Página cuarta El 28 de marzo de 1947 Y pone bien clarito En la zarzuela Teatro de la zarzuela Nuevo triunfo de Guigli Con Marimí del Pozo ¿Conocen usted a Marimí del Pozo? O tampoco la conocen Fue la maestra De canto De nada menos que el señor Francisco Valladares Un famoso actor que salía por televisión De todos modos El comentario que voy a leer ahora mismo Da Para que sepan ustedes La calidad de artistas Que estamos hablando Es increíble Que con esa calidad Y no de una sola fotocopia de prensa Hay un montón de fotocopias Que podría leer y aburrir a la gente Pero como lo que no quiero es aburrir Ni engañar Porque los que sí tratan de engañar Es querer ocultar toda esta información Señores, estamos hablando De quien merece o no merece Reconocimiento por el trabajo bien hecho Si todos se reconociera Todos seríamos completamente iguales Y entonces el mundo nunca hubiera evolucionado En cuanto a las artes Si no hubiera un Gota No hubiera un Beláctez Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De pintores? ¿Mil pintores? ¿Cinco mil pintores? No habría obras de arte No habría museos para verlas Porque claro, todos pintaríamos igual El que pinta desde Snoopy Hasta el que pinta Las tres gracias de Va Todo sería igual Bueno, vamos a lo que vamos Estamos en las músicas y en las artes Y vamos a leerle el comentario Marimé del Pozo Extrañamente canta Y visiblemente sobrecogida En los comienzos de la obra Se reanimó Con el ejemplo de Gigli Y cantó maravillosamente La escena de la locura Cuya candencia final Tuvo que repetir Entre clamorosas ovaciones Muy bien el barítono En los registros altos Porque en los graves Carece de brillantez Y su voz Se opaca excesivamente Me ha puesto una crítica El barítono Y muy bien Asimismo Chano Gonzalo Aún con la casi insignificante Desgracia De no haberle rozado un agudo Había habido un fallo El coro se orquesta Igualmente magníficos Y más que magnífica Insuperablemente bien La artista Mari Carmen Alvira En suma Otra noche triunfal Que lástima Que esta brevísima temporada De ópera No pueda prolongarse El público está encantado Con ella Y añora más cada día La falta de un teatro lírico En Madrid Esta es una crítica seria Señores Han hecho crítica Incluso al barítono Ya lo han oído Incluso han sacado Un fallo de canto Pero no La señora Mari Carmen Alvira Está magnífica Insuperablemente bien Esto dirán que es Prensa de los años 40 Y dirán que sí Tiene que ver con el nuevo régimen Si buscamos las de los años 30 Y si buscamos lo de los años 80 Encontramos cosas similares Cuando el arte es el arte No hay nada que hacer No se puede engañar Muchas gracias Hasta otro día No se puede engañar 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 Gracias.